hola que tal hoy te traigo un tutorial acerca de cómo crear particiones en una unidad externa esto ya sea para una unidad de disco duro externo o para un pendrive externo sé que anteriormente este tutorial ya lo había hecho ya pero con discos duros internos las cuales si no han visto el vídeo lo estaré dejando aquí en la descripción para que lo vean y es casi similar también esta pero en este vídeo estaré aclarando algunos detalles más para crear particiones en una unidad externa así es que comencemos con el tutorial bueno chicos nos encontramos de nuevo lo que es en nuestro explorador de archivos y ahora lo que nos toca hacer es el particionamiento lo que es a una unidad de usb en este caso insertamos lo que es una unidad de usb como verán me acaba de detectar y aquí está llamado lo que es con el nombre de kingston tiene lo que es la capacidad de 28.7 gigabytes esta es la unidad que vamos a particionar a dos particiones o a los que nosotros deseemos y para hacerlo simplemente hacemos lo que es el mismo procedimiento que hicimos lo que es con los discos duros o con los unidades ssd vamos lo que es acá inicio ponemos lo que es crear y formatear particiones nos sale acá ponemos clic nos abre lo que es la ventana de administrador de discos lo maximizamos y como verán acá abajo aparece lo que es una unidad de usb asignada lo que es con la letra g disco 1 de 28 gigabytes y acá muy importante nuestra unidad de usb tiene que estar lo que es en formato ntfs si ustedes lo tienen lo que es en faz32 o en sfac no se va a poder para cambiar de formato ya saben la mayoría simplemente vamos lo que es acá explorador de archivos vamos lo que es acá anti clic hacemos lo que es en nuestra unidad de usb vamos lo que es a formatear y vamos lo que es acá donde nos dice sistema de archivos y como verán acá tenemos los tres formatos más usados tenemos que poner lo que es ntfs simplemente iniciar obviamente su unidad de usb tiene que estar limpio y no tiene que tener lo que son los archivos tienen que tener ya en otra unidad lo que son los archivos y sólo tiene que estar limpio en mi caso yo lo tengo simplemente voy a cerrar vamos lo que es de nuevo lo que es administrador de discos y ahora lo que vamos a hacer es particionar lo que es nuestra unidad de usb a dos particiones y simplemente para particionar lo que es nuestra unidad de usb hacemos clic sobre ella y ponemos lo que es anti clic ponemos lo que es acá reducir volumen esperamos a que nos haga la ventana y con verán que ya me sale lo que es la ventana con verán acá me dice tamaño de espacio que desea reducir obviamente está en megabytes vamos lo que es de nueva calculadora en mi caso lo voy a poner lo que es 16 16 unidad de usb es de 32 en este caso multiplicamos lo que es 16 por 1024 sería el mismo procedimiento y nos sale lo que es 16 mil 384 ponemos acá eso 16 mil 384 ponemos reducir esperamos un momento y como verán se nos acaba de particionar a 2 acá tenemos lo que es no asignado simplemente lo asignamos ponemos lo que es nuevo volumen simple nos aparece lo que es el asistente para volumen ponemos siguiente ponemos todo siguiente luego nos aparece la letra o en mi caso es otra letra voy a poner h y luego ponemos lo que es el nombre que va a tener lo que es este unidad en mi caso voy a poner lo que es usb 2 listo para que se distinga ponemos siguiente y finalizar esperamos a que se proceda particionar y listo chicos como verán se nos particionó a 2 tenemos lo que es kingston el normal que siempre teníamos y luego tenemos lo que es la partición 2 llamado usb si veamos lo que es explorar archivos tenemos de igual manera dos particiones como verán acá kingston y luego tenemos lo que es el usb si nos insertamos lo que es nuestra usb a otro computador o a este vamos a tener siempre dos particiones en una sola usb de esa manera se pueden aparición lo que son las unidades en una usb externa entonces eso sería el vídeo de hoy día muchísimas gracias y si les gustó el vídeo denle y compartan y comenten para más vídeos muchísimas gracias hasta el próximo vídeo